El saludo es a Francisco el Atrevido y Fermín Salazar, allá a San Marcos Pera. Me gusta tomar cerveza, me gusta bailar corrido, me gusta bailar chilena, hasta bailo zapateado. El día que muera yo, entiérreme con la banda, el día que muera yo, destapé de esa cerveza. Y un saludo para mi compañero Martínez, para mi amigo Andrés Flores, destapé de esa cerveza. ¡Salud! Lo que digo es muy cierto, lo que canto es muy cierto, la vida que tengo yo, la traigo muy aprestada. Me gusta fumar marihuana, y tomo fin de semana, la cerveza es mi agua, las mujeres son mi vida. Me gusta tomar cerveza, me gusta bailar corrido, me gusta bailar chilena, hasta bailo zapateado. Me gusta fumar marihuana, y tomo fin de semana, la cerveza es mi agua, las mujeres son mi vida. Me gusta fumar marihuana, y tomo fin de semana, la cerveza es mi agua, las mujeres son mi vida.